Hasta el invierno te va a tocar a los unos buenos guantes o poner los puños calectables Más por ahí arriba Pero la verdad que puse los puños calectables y es una maravilla eso, tío A ver, se lo pondré No he mirado nada todavía de... Tengo que cambiar el porta matriculas también Creo que esto es de seguir más feo de puta madre Pero bueno, prisa Pero bueno, prisa No, 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 no No, 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 no y un infernete se acaba de dejar un huevo bueno, mira por ahí la acabo de meter 60 pagos al puto steam y me dice que no puedo usarlos hasta dentro de tres días ¿qué dices? me va a pillar un cuchillo y el viernes pillarme el... ah, porque hace que no usas el mercado la hostia, ¿no? no sé por qué, tío pero digo, me pillo un cuchillo y cuando se apaga el assassins, me pillo el assassins joder, puta yo soy insupableado, ¿no? cuarto medio medio, medio, vamos medio voy a tirar un hit aquí uff, qué torta que le da a tu, el de con esto ah, pues entra, vuelve 7 rotamos, 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 rotamos 34, 3 aeeeee muerto, ah poder, ese, esa es, esa es esperma, corta la rotación, corta la rotación, a libre sí planto para apartamentos y me meto no que te embiblió algo, esperma uno está a 40, ¿eh? ¿cuarto apartamentos? juega tú ahora, Carlos, que ya te ha visto no 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 si no le mato me revienta otro eso es ya, ya, no, mejor es por lo de, a ver al de arco le he pegado tal torta, tío es por lo de verificar los fondos, tío, que hijos de puta no corrupto se están mirando la caja de no, tío, ahora te hacen unos extractos te cobran como un euro y luego euro con cinco o algo así y te dicen, ¿cuántos céntimos te hemos quitado? eso es Paypal, que te lo hace no, eso te lo hace Steam también joder, a mí nunca va a pasar eso, tío Paypal para verificarlo, pero te da dinero, no te lo quita te dice, ¿cuántos céntimos te hemos dado? pones 0,12 y 0,10 pues Steam te lo quita, tío y es como yo creo que te está entongando, eh no, que ya me lo hicieron con otra tarjeta ah, yo es que pago por Paypal a Steam ¿se puede pagar con Paypal, tío? sí yo te lo tiro de bicha, tío yo te lo tiro de bicha, tío yo te lo tiro de bicha, tío el caso es que no me voy a poder comprar me había pillado además se había pillado un un alfange cae sus jardines de esos guapos guapos tengo que tocar el alfange el cuchillo Sekund, Sekund, saco la 1 LOL, me ha reventado, eh media vida en Sekund ratas igual maldito tiro 1 CT sí, 1 en ruinas en metana muerto vale, ahora había 1 y otro 7 ¿ánto? aguanto CT no tiene mp7, eh vienen por detrás pero tiene una flash flash es off tengo antiguo uy ese tenía mp7 seguramente sí no sé que no le he dado no le he dado donde he tirado yo la piña en medio ahora voy a hacer caja me ha esperado a totoyas me ha matado a uno, eh los 4 no están en el anterior está bueno hay 2, hay 2, hay 2 en el 2 en B en el triple eso por ahí uno en pit hay 2, hay 2 en el B cuidado que hay uno por ahí por el humo No, creo. Quita. ¡Ay! ¡Larga! Me he calentado mucho. ¡Ay, Dios mío! Tira para mí, corre. Tenéis a tres ahí, yo creo. No, había dos en uno. Estéis juntos. Te planto poco. No, no, no. No, no, no. Tiene alguno. Oye, cerca, cerca. No, me joda, eh. No, no, no. Compramos. No, que te ríes. ¿Ya también pinchaste a españoles? Estaba escuchando las mejores frases de verte Romero y... Muy bueno. Sí. Eh, verde está solo, eh. Te han tirado un molo atrás. Sí, y me quemo. Aguanta, mora de espera. Ahora es cero. Meto flash y en ramo. Uno, dos, tres. De derecha. Zero. No te voy a bailar, no te voy a bailar. Tío de vida, debajo de la tajadilla. ¿Dónde? ¿Dónde? Larga, uno. ¿Badena? Tengo un bebé bastante libre. Si lo veis mal de nada. Revisad, ponzo. Revisad, revisad. Dios. Putolitos. Putolitos. Putolitos, dice. Tengo un bebé bastante libre y de repente... Plof, 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 plof. No, sabía que había uno, pero... Pues lo has dicho bastante libre. Necesito un AK. No. Gracias. Te dejo la bomba, que sé que te gusta. A ver. ¿Qué tal por ser? ¿Pues lo han empucheado o...? No. Claro que no. Si quieres te atraveso... No, voy muy bien. Ahí me he movido. Me he movido. Me he movido. Vale, vale. Mete un flash, mete un flash. Salta, salta. A ver, no hay nada. En balanza no hay nadie, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira el punto. Hijo de puta, y sabía que le tenía ahí Que no se vaya No, si no sale de ahí Estoy yo por bailar Entro, eh Se va, se va a saltar o al con Se va a saltar o al con Me muero Me fue la pinza con el tiempo Otro Se habían forzado, eh Habría que ir con cautela ahora CAUTELA Estamos jugando bien, chavales Iré para... Carlos, nos traveso ahí Sí, yo voy Meto fuego a boiler Me han visto, o no En larga y en long corta Dejo la bomba arriba en un apartamento No, se quema Hay que reír, ¿no? Ay, me ha visto En punto, en punto, ¿no? En punto, ay, mi ¿Pick tocado? Justo iba a saltar Punto, ah, la vez Punto, me ha dado No, eh, que unos acaban de cascar Hay dos en A, eh Un en punto Y otro en pit O單, qué tal Lo que más Y otro en No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor Se llevó a 100 por el móvil A ver si podemos matar a alguien quemándolo Compramos, ¿no? Yo creo que me había tirado O que le has dado a WP, Jesús Uh-oh Uh-oh Grenade out! I am through with a grenade! ¿Estás en balcón? Danny Spoiler? No Fea va Muerto uno Para muerto Spoiler Corta B no es larga Estoy a un escupita, ¿eh? No es larga, tío No es larga, tío A6 a uno en B y el otro es AWP Vamos B Uh-huh He encontrado esos dos Narga Tío 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 ¿Llevas a tirando aquí toda la partida o qué? Sí, prácticamente Para que no rotaran los dos Los de banana Que fácil que haya alguno cerca No creo, uno es AWP y el otro está dos Tío Hay solo otra vida No, tengo que verlo Tiempo No hay profundamente Sí, 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 sí No hay profundamente No tengo nada El ansia de la UPSS Bueno, no he cobrado Te vas a pelar, Carlos Te vas a pelar y forzamos, ¿qué? Yo voy a rusar al medio, tío Te habéis forzado mucho, poco Lo suficiente Paso, a tope Hay otro más Están jodidos con el fuego, tío Ahí está bien De banana no rotan por aquí Por detrás, eh Uno mataba a dos de B, ¿no? De A Sí, pero... Ha roto a uno de B, A, yo creo A ver, juntaros, tío Y ir para B, sí De Pirax Voy No te ruido, hijo de mí Voy a venir, Carlos Está libre, ¿no? ¿Qué estás haciendo por ahí corriendo? Entrar, entrar, entrar No sé, chavales, pero venga Entrar Venga, va En tumbas En tumbas En tumbas En tumbas Tumbas uno TT Ruinas Ruinas El puto chaleco Tienes 50 Le quitamos Como joder eso, ¿eh? Joder Cuando tienes ahí el tiro se te pone la bolsa de lao Estoy muy bien ¿Eco? O Forz No Forzamos, forzamos Vamos bien, 5x4 Pero aquí tampoco hace falta volvernos locos Esa es verdad es como cobramos loco Como locos Juego unas escaleras de apartamento Hay que haber un apartamento En triples Moro Venga chaval, es que hemos entrado en B Y aún estáis ahí ¿Y por qué has muerto? Bueno luego fuego Atrás de banana, atrás de todo de banana en nuestra base CT2 Tienen bomba eh En ruinas creo En ruinas estoy yo metido Tienes una esperma detrás Están ahí Detrás de dónde Ahí tiene que estar Ahí ¿Aquí en barbaco? ¿Nombre? ¿Vamos a ir a por la bomba o...? Lo joderás tío En 20 segundos Tiene que estar ahí guardar Llevais tres siglos ahí esperando a ver Mirad el menor no a venir Otro 3 No hay nada 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 Es mío, por ahí Auto no hubo caído aquí, ¿eh? Pero... 42, lo que he dado Ya soy de dos que van a por la autonud Yo veo una en medio, ¿eh? Yo tengo Yo cumplí mi misión Y otro, y otro, y otro, y otro Y otro, y otro Y otro, y otro Ha asomado ahora, tío. Corto la rotación de B. Bien, la de la. Voy para B, B. Viene uno por... Por arco, por arco viene uno. Por arco. Se vuelve, se vuelve para B. Van a guardar, eh. Voy a intentar a ver si... No sé cómo. Van B, ya. Ya no voy a poner. Va a guardar el tono. No olvides de hacerse la WP, Carlos. No merece la pena. ¡Fuego! 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 ¡Píllala! ¡Píllala! No te pegas, eh, que la iba a pillar. Ahora se estarán cagando en el del auto, ¿no? Antes no hay que hacer eco, digo yo. Digo yo. O no. Porque antes no hemos matado a nadie, ¿no? Mira, mira a Nana. Tú llevas a Nana. Han tirado humo aquí en medio, eh. Y tiran otro más guantado. Me ha encantado ese mojo. ¡Ay, por Dios! Muerto, Banana. ¡No! Me sale otro. Me sale otro. En maderas. Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto. Dos de Banana muertos, eh. Le hacen unas vendidas siempre. ¿Dónde? ¿Pero cómo entras así? ¿Cómo entras así? Pensaba que estaba libre. ¿Dónde? Larga. Tengo unos largas que saben que estoy aquí. Ahí no creo que haya nadie. Eje eso ya. Pues sí. Pues se han quedado los dos haciendo la lotería llena. ¿En serio, tío? Ah, no, los dos así. ¿Pero has jugado a T-Lado? Con mente de vida. ¿Pero has jugado? Ehh, tomaritos. ¿Puedo tocarlos? ¿Como yo? ¿Han visto dos? Esto ya, tío, si 3.2 Puta Corte larga Me ciego Me ciego, tío ¿Tienes otro? Hay uno en el apartamento cerca Se ha matado el hueco uno, creo ¿Ha habido un coche? No sé, pero si no cogemos banana Mete flash por arriba Me tomo CT Se me ha caído Con un bible Me mata el de larga, 30 Larga muerto Aguanta, aguanta, azul, aguanta No cómeme Cómeme Vamos a rápido Corre, corre, corre a todo No, no, no No puedo ver, yo vengo de A Coge la bomba, coge la bomba No hay segundos, tío, no tienes tiempo No hay tiempo Un poquito de mannervio, chavales Un poco de mannervio Counter-terrorist, la bomba ha sido plantada ¿Qué? 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 Última Sí, tuve que era una para el piracho No ganamos banana, chavales, desde el principio ¿A qué? Let's go, let's go Venía a llevar banana contra la gana En el principio Másate, agachate, agachate Dos Másate Venga H, ese tío Voy con vosotros. Tengo dos en A, eh. Tiene que haber solo uno, eh. ¡Muerto a B! ¡Muerto a B! ¡Dentro! ¡Limpio! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿Pero qué haces, tío? ¿Que va a guardar el tío este o qué? ¡Ese es muy bien! Luego, luego matas a alguien sin querer y te echan. ¡Lástima! ¡Muy bien! Voy corta. ¡Voy ya! ¡Voy! ¡Y todos desde atrás! No llevan a la rota, Carlos Voy para atrás, tío Esto no me gusta Buah, tío, qué mala suerte Se ha tirado Dos se nos han tirado En foso Hostia No larga, se mete en el biblio Tienes que pillar dos apps, tío ¿Eh? Que apartamentos es tuyo Ya, no, había sido más suerte, tío No, que te metes dentro, así los ves llegar Y dentro estaba Pero he fallado los tiros de la azuceta y me ha pegado mucho ¿Tienes piña, Carlos? Voy yo, se ahora, ¿vale? Sí Nadie aquí, Carlos, nadie vio Te meto una flash, mira otra vez, Litos Larga, larga, dos Porque se viene en b, igual, ¿eh? Joder, tío, qué suerte Arriba en ruinas En cementerio Dos en pit Venga, vamos a azonar el tiempo Guarda, guarda Mucho que correr, me parece Ah, y muero ahí, tío Pero sí que estaba a diez Y lejos Piñas, 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 bananar O es que tenemos más esa Sí RIN Otro mas Me da yo o que? Aguanta mas, aguanta mas N� Un coche Dos Guau, me lo ha pegado uno. Son dos, son dos. El Rino ya da mierda. Uno en triples. F***. Muy bien. Muy bien. Vamos, chavales. No tengo ups. ¿Y las ups? Sí. Me quedan los otros dos en medio. O me quedo larga si prefieres. No te peña, pero no te fuego, eh. Yo tampoco. ¿Te flaseo? Está, eh. Una de esas. Sé que un peña. No había nadie más. Gente ups. No lo he tardado. Uno menos. ¿Qué ocurre? Fucharé lo... Más gente ups. Ah, no. No, yo no he metido lo de A. Son ellos. Clash. Venga, ya, tío. Carlos, ¿tienes algo ahí? No te aguanta, no. Tira el humo medio. Ojo corta. Va a entrar. Venga. Venga, hombre. Punto. Con casco, con casco. Tiempo, haz tiempo. Apartamento. 13 segundos. Bomba en punto. Sí, sí que le da tiempo, eh. Se ha metido un punto, eh. No ha podido plantar pa' ahí. A ver. Más suerte hemos tenido, macho. Igual esto, eh. Pusemos medio, a ver si sale. Un par. Uf. No? No? No. No, yo, eh. Es... La secuna no... No me diga. No hay nada. Venga. Ojo p***. No hay fuerza tanto, tío, ya está. Mejor que plantarse en la 14 No, claro, pero ahora lo comprábamos, tío Pues estamos en un pedazo bonus, tío Yo he comprado, vale Tiras, vete a costar ¿Piqueas? Sí, vale Voy a los A piquea, que te lo haces, tío O sea, eso es corta, coño Ya, pero estás terminando en otro lado Me he quedado aquí Otro, otro banana Menos 57 El de banana Me ha atravesado Otro tienes, otro banana ¿Me di? Lo tienes ahí Banana 1 Aguanta, aguanta, aguanta Vete, vete, vete Que te apoye Dani, apoya ya, apoya ya Tiene, está la bomba caída Si plantas, alís Si plantas, alís Ahora Puedes tirar, pirax Pirax, tira un pedazo Toma, si quieres la... ¿Quieres la M4 o la P90? No, 4 mapas Espera, piramenta Voy yo a Aps otra vez ¿Es Jesús? ¿Tienes lag o soy yo? Soy yo, seguramente ешь la M4 o cd No, 5 mapas Tienes lagas Cercas y lagas Cercas a las hamadas Estás en medio Tiene un plan de cualquier ¡Buah tío, que da gasto! ¡Hay dos en apps! ¡Buah! ¡La primera en la cana! ¡No corta! He muerto, he cortado Tengo otro lado ¡Plantando! ¡Punto! ¡Punto! ¿Y pit? Sí, punto y pit Me he cargado de punto ¡Punto en la esquina del todo! ¡Pfff! ¡Pit! ¡Estás en kit eh! ¡Pues bien! ¡Sale ahora! Y también Vamos a meter el piñazo de mierda Viene uno medio Más apartamentos, eh Entran apartamentos No, no, no Tienes uno dentro de AOS, eh, esperma Dos Tienes Es A, chicos No, no, no ¿Tú sumo? No voy a ir Aguantar, aguantar No pit Pit, caigo encima suya, tío Dos pitas Pobre Y... ¿Vas a echar rongas, chavales? No, 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 no ¿Alguien se queda? Parece que no ¿Jesu, elitos? ¿Qué pasa? ¿Alguno se queda? No, yo no ¿Tú, jesu? No, 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 no ¿Alguien? Gracias por ver el video.